Y este diecinueve de agosto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe en el cual recomienda llevar a juicio a la exsecretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, tras la compra de siete mil kits alimenticios con sobreprecio en medio de la emergencia sanitaria. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con Luis Pachala, él es asambleísta del movimiento Creo, miembro de la Comisión de Fiscalización, organismo que hoy recomendó el enjuiciamiento político de la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, asambleísta Pachala. Bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches. Saludos cordiales a la audiencia de Notimundo, a usted Freddy y a todos los distinguidos periodistas del staff de Radio FM Mundo. Un abrazo. Gracias por su tiempo asambleísta. Cuéntenos qué fue lo que decidió hoy y en base a qué tomó esa decisión la Comisión de Fiscalización. Primero, la señora ministra, perdón, la señora secretaria de Riesgo con rango de ministra, puede ser enjuiciada políticamente porque tiene rango de ministra. Por otro lado, también todos sabemos que hay una decisión de la Corte Constitucional, que los secretarios de Estado tienen rango de ministra. Por otro lado, a nosotros nos corresponden las investigaciones para determinar responsabilidades políticas, no investigaciones de delitos donde nosotros no tenemos competencias para dar responsabilidades penales. Por lo tanto, dentro de la responsabilidad política con rango de ministra, la señora Alexandra Ocles firmó un contrato dentro de sus habilidades que no incluía en la compra de aquellos productos de la canasta básica o de la canasta de los kits alimenticios precios unitarios, ni desglose de productos que cobraban IVA, ni un estudio de mercado técnicamente bien realizado, ni un informe de idoneidad adecuado de los proveedores, y por no haberse percatado de la desproporción del pago respecto a los costos de mercado. Por lo tanto, en este sentido, tiene una responsabilidad política indelegable. Por lo tanto, la comisión... Permítame consultarle al asambleista Pachala. ¿Y esto ustedes creen que fue, vamos, intencional, o que fue falta de experiencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos en la adquisición pública en este caso, no? Presuntamente intencional, porque la señora Alexandra Ocles ha ocupado altos cargos administrativos, te recuerdo. Por lo tanto, como conclusión, luego del análisis, la exsecretaria, pues, incumple los artículos 226, 227, 389, número 6 y 390 de la Constitución en lo relacionado, por supuesto, a la efectiva administración de los recursos públicos. Omite los artículos 1, 3, 4, 5, 10 y 11 del Código Administrativo, vulnera el artículo 22, literal B, de la Ley Orgánica del Servicio Público, y incumple los procesos de contratación pública. Todo proceso debe ser ahoritado y cuidado y comprado con los mínimos costos, porque son recursos del pueblo ecuatoriano. En este sentido, recomendamos, recomendamos, primero, pues, enviar todo este expediente, este expediente que casi tiene 100 hojas, enviar a la Fiscalía, enviar a la Fiscalía, perdón, a la Contraloría, enviar también al sistema de análisis financiero y económico, a fin de aportar a sus investigaciones de los movimientos financieros, enviar también a la Secretaría Nacional de Contratación Pública, para que hagan los correctivos necesarios, correcciones necesarias en la administración, en la adjudicación de los contratos, de igual manera a la Secretaría Nacional de Ríos, para que todos los funcionarios también prevengan de todos los gastos o compras o acciones de contrato que se deben realizar, a la Presidencia de la República, porque no es nombrar por nombrar a un funcionario, a los funcionarios en las áreas respectivas hay que nombrarle, querido Freddy, con las competencias respectivas. Ahora, asambleísta, asambleísta, este proceso de fiscalización se inició hace varias semanas atrás, se ha retomado hoy por parte de la Comisión, con esta recomendación de enviar al Pleno para el enjuiciamiento político, pero recordemos que la ex Secretaría de Gestión de Riesgos y ya fue a comparecer al seno de esa Comisión. Quiero consultarles si los argumentos por ella expuestos no lograron descargar nada de las presunciones que tienen ustedes los legisladores. La Comisión de Fiscalización tomó parte de esta investigación por cuenta de la Comisión de Fiscalización, no por recomendación del Pleno. Nosotros de este rato estamos dando un insumo, un expediente para que los asambleístas, si a bien tuvieran, pues en este caso establezcan el trámite de un enjuiciamiento político, para lo cual se necesita, por supuesto, un promedio de 36 firmas. Entonces, si algún asambleísta o algún bloque quiera recoger esas firmas y luego, solamente con este expediente, es suficientemente basatorio o fundamento para realizar, en este caso, en el enjuiciamiento del juicio político. Ahora, ¿a quién estará interesado algún sector tomando en cuenta que ella ya no está en el cargo? Es que la ley manda de que podemos nosotros realizar un juicio político incluso después de un año de sus funciones. Lo sabemos. Por supuesto que debemos estar interesados, si no dejamos una huella, si no lo censuramos. Entonces, cualquier funcionario tarde o temprano, si no dejamos una elección de ética. Entonces, por supuesto, en todo caso, pues, y aquí lo que conviene es la censura. Por supuesto, si hay un juicio político, la censura y sobre todo, pues, y ahora habría que acelerar todos los procesos. Pero ya depende de la voluntad de cada uno de los bloques o legisladores. ¿Qué bloque legislativo cree usted que estaría dispuesto a apadrinar este proceso de alguna manera para darle el trámite correspondiente hasta que llegue a su final? Yo estoy muy seguro que la mayoría de los bloques están, en este caso, con toda esta disponibilidad. Nosotros como bloque tampoco rehuimos, si nosotros somos los que hemos investigado. Y ayer fuimos los que nosotros propusimos la resolución, por supuesto. Entonces, créanme que esto es solamente iniciar el trámite. Estoy muy seguro de que los bloques, incluso acompañados de nuestro bloque, vamos a iniciar este proceso. ¿Usted se va a personar de esto, asambleísta? Voy a conversar con mi bloque porque también siempre hay una democracia interna. Siempre hay compañeros que también les gusta hacer su trabajo y nosotros siempre hacemos bajo acuerdo dentro del bloque. Pues bien, aquí en ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del asambleísta Luis Pachala, de los registros de creo, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que tiene prácticamente lista una recomendación para juicio político en contra de la exsecretaria de Gestión de Riesgos, la señora Alexandra Ocles, que está acusada de comprar 7000 kits alimenticios con aparente sobreprecio. Asambleísta Pachala, muchas gracias por habernos atendido. Gracias. También recordarles a los ciudadanos que la Comisión de Fiscalización también resolvió en el tema del hospital Pedernales. No sé si me permite medio minuto. Por favor. Por favor. Primero, este es un hospital emblemático. Por las causas conocidas, no puede quedar separado. Hemos investigado y conocemos y sabemos que este hospital tiene que terminarse de una u otra manera. Por lo tanto, acompañado de la Contraloría General del Estado, de la Fiscalía, del Ejecutivo, quienes son los ejecutores, acompañado de la Asamblea Nacional, acompañado de la Sociedad Civil, debemos hacer un seguimiento profundo para que esta obra se termine en favor de los hermanos de Manaví. Por lo tanto, asimismo, la Comisión de Fiscalización pone en conocimiento toda la investigación realizada frente al hospital nuevamente como insumo más a la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, nuestro trabajo como comisión viene pues dando los frutos necesarios. Esperamos, esperamos que el gobierno de una vez por todas transparente esa información para que también comience a ejecutar esa obra y no que quede a medio camino. En ese sentido, gracias querido Freddy. Que así sea, asambleísta Pachala, muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.